¡Vamos, hermano! ¡Renadol! ¡Como te quiero, hermano! ¡Ahhh! ¡Vamos, tu nombre Dios! ¡Vivézame a este maravita! ¡Mi cantante emocionado! ¡Aquí está yo, hermano! ¡Y yo que te sé que estoy haciendo! ¡Yo quiero encontrar algo que me encuentro emocionado! ¡Porque yo estoy disfrutando con esta vista, mis hermanos! ¡Alaro que mi hermano mi hija, ¡i me siento preparado! ¡Alamando a Jesús Cristo, como estoy acostumbrado! ¡Con él pasada en la rama, que de su pueblo ha llegado! ¡Alamando a Jesús Cristo, como Dios significará! ¡Qué dice lo que le pasa, que de eso hay acabado! ¡Que los costados de regalo siempre y están preparados! ¡Ya es que no es que maldita sea, que estoy emocionado! ¡Porque el pueblo de ahora, como se encuentra congregado! ¡Nurón, Dios mío, mi hermano mi hija, ¡i me encuentro vaciado! Dándote al pueblo cristiano que no lo mira ni pago Un aplauso para Cristo por aquí por este lado Recuerden que Jesucristo se nos ha enviado Recuerden que Jesucristo se nos ha enviado en este lado Y se pasea por aquel y también está a tu lado Y en esta noche bonita yo los míos que están sentados Párense y aplausos haciendo que te gusten el callado La fiesta con el Señor, la ciudadanía ha bajado Que están ganados enfermos por aquí por otros lados Porque Cristo es salvador de su poder nos ha dotado Recuerden que Jesucristo se nos ha felicitado Y de aquellos que vinieron a este lindo poblado Y toditos que cantaron y pasaron contraronciados Por eso es que yo me siento cantando a mi mirado Voy a llevar la palabra por aquí por otros lados Ustedes no deben de suerte a quien se encuentra parado Para demostrar en el mundo que somos unificados Y la pata me dice que nos ha perdonado Me digan la Venezuela y llegué para estos lados Me digan la terrestre y pasé por otro lado Me monté muy bien con él y ya ve que no se ha borcado Porque aquí está el negrito que está contraronciado A lo que si hermano y yo este nuestro me ha quitado Para no venir a mi Dios y a todos los implorados Que su grande y su poder que hoy nos ha visitado Dime un aplauso hermano, Cristo resucitado Cristo Jesucristo regresa y se me ha liderado A que también me llame y me saco del pecado Por eso que ahí me he desayunado Me he limpiado Con la sangre de Jesucristo se ha ingresido renovado A lo que si hermano y yo ya los tengo comprobado Somos nuevas criaturas porque Cristo nos ha cambiado Por negro que si el pecado no su suerte lo ha limpiado Y hoy predisco el evangelio por aquí por todos lados Y aquí está el negrito que es un personalizado Que es un estrelladero que viene de los aturados Un de los hermanos queridos y de los palacios denunciados Y aquí hay los conocidos de un gran abrazado Gracias el evangelio por el amor que me ha dado Esta es una fiesta bonita, llámano mío, gozado Cállese bien, hermano mío, quiero verlo avispado Y a la hora de Jesucristo porque nos ha visitado Y después de decirles cosas de los que están sentados Un millón para acá y todos están congregados Todos los días que están los niños recocijados Porque mi hermanito y yo andamos cantando precaos ¿Sabes que mi hermano y yo me las he centralizado? ¿Dónde está Marta Llega? ¿Dónde está que no he dedicado? ¿Dónde está Ramón Quintana que no lo veo vistado? Iglesia de mi señor, esta no lo veo vistado Alguien se me ha dedicado a ti que se ha roto felicitado Escucha Ramón, se le ha dejado el colorado, lo he mirado Usted con cara de Maraca le ha quedado chichiqueado Cuanto de la pena es sabrosa y al barro que va respiado Un alcalde para Maraca es que me siento vistado Gracias al señor que me había saludado Si uno se tira todo y yo me han venido preparado Y nos la repara bien porque estamos invitado Nos vamos para el cielo que mi Dios nos ha llamado Pero le voy a decir que tenemos que estar preparado Porque el que no se prepara aquí el que va a ser fijado Aquí se va a asigir y va a quedar bien conchado Gracias a ti el amor mío de la noche es cristiano Al pasarme aquí logrado que no lo había saludado Y aunque les diga mi hermano pero que si no me han lanzado Me parece hermano que yo que nos vamos con el cielo Y estos son unos papeles que todavía no han pasado Que les voy a decir y que les quede aquí al lado El que suba por aquí tiene que tener un pao Y que vaya a Jesucristo el que es que se ha levantado No con el Señor a los que les voy a acordar Y gracias a Dios de Jesucristo para haber resucitado Porque yo no sé que está pasando que los míos han pechado Si Cristo nos salvo y el Dios nos ha sobrado Y a mi Dios de los santitos ahora soy entusiasmado Oye a mi hermano de Dios, tú eres un pobre alispado Y los que están tentados para este momento puñado Para que al lado de Dios Cristo al cancha resucitado El recinto me da gloria y el Dios de Dios dio abajo Escúchame hermano mío porque la niña limpia También la felicidad humana y el Dios ha saludado Cantele a mi Jesucristo porque el Dios ha apagado Y yo para abatado y me abatado a mi papá bravo Yo no sabía de pígalo, yo no lo he renacijado Yo me abierto a Venezuela y me lo llevo clameo En mi mente y corazón a que los tengo instustrados Gracias hermano mío por haberme acompañado Hoy Colonia es una espetácula presentado Que Dios nos bendiga y a todos nos mantenga prosperado Y nos damos para el cielo para los otros que estallan tocado ¡Aleluya!